Guajira 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 Yo te quiero Guajira Quiero darte besito mi amor Si señor Guajira 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 Así, 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 así Así, 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 así Así, así, así Así, así Así, 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 así Como tú quieres, como tú quieres Como tú quieres que te bese mi amor Como tú quieres, como tú quieres Como tú quieres que te bese mi amor Como tú quieres, como tú quieres Como tú quieres, como tú quieres Como tú quieres, como tú quieres Como tú quieres que te bese mi amor Como tú quieres, como tú quieres Como tú quieres que te bese mi amor Como tú quieres, como tú quieres Como tú quieres que te bese mi amor Como tú quieres que te bese mi amor Como tú quieres que te bese mi amor